Después de su derrota en el super martes, incluso en su natal Massachusetts, Elizabeth Warren se retira. Anuncié esta mañana que suspenderé mi campaña para presidente. Lo digo con un profundo sentido de gratitud por cada persona que participó en esta lucha, cada persona que intentó una nueva idea, cada persona que acaba de cambiar un poco en su noción de cómo debería ser un presidente de los Estados Unidos. No me postularé para presidente en 2020, pero les garantizo que permaneceré en la lucha. La suspensión de la campaña de la senadora reduce prácticamente la contienda por la candidatura demócrata al ex vicepresidente Joe Biden y al senador Bernie Sanders. Aunque Tulsi Gavar todavía se mantiene en la carrera por la nominación, tiene pocas posibilidades. En las jornadas anteriores solo ha acumulado dos delegados. Además de Warren, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien había invertido más de 500 millones de dólares en su campaña, también dio un paso al costado. Y lo mismo hicieron otros siete candidatos. Al igual que Amy Klobuchar, senadora por el estado de Minnesota, y Pete Buttigieg, quien aspiraba a ser el primer presidente abiertamente homosexual. Warren se había caracterizado por tener una de las propuestas más progresistas, por lo que Sanders podría haberse beneficiado por su retiro, aunque aún no le ha manifestado su apoyo. Ahora, los precandidatos restantes se preparan para las primarias del martes 10 de marzo, donde votarán seis estados.